Mis ojos se abrieron como lunas, me metí hasta el fondo de la laguna Sé que como yo solo hay algunas, no tengo miedo de la cuna Paso a paso a todos te retí, quisieron hacerme daño pero los perdí Esto así no la hice pa' ti, esto es para todos los que aún no creen en mí Solo yo puedo contar la historia de un día feliz en que muchos dejaron de amarme Solo yo puedo contar la historia de un día feliz en que muchos dejaron de amarme No sé lo que pasa, hablan de un ser que canta y arrasa Hoy me quedo en casa, pero este ser aún no descansa El lápiz me abraza, toda la madrugada y la musa me alcanza Si yo vi no escampa, es porque me están haciendo alabanza Deja que las gotas caigan Que estas lágrimas no las llore mamá Ya me gusta cuando bailan Son diamantes que no paran de brillar Con sus palabras me limpio la cara pa' no decir que la nalga Sé que le duele que me sienta cara, saque eso por donde salga Aunque yo pare, mi equipo no para, la carrera va a ser laga Mi flor lo violenta, soy como las maras y sin quitarme la falda Solo yo puedo contar la historia de un día feliz en que muchos dejaron de amarme Solo yo puedo contar la historia de un día feliz en que muchos dejaron de amar Luna rollo anina Da la 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 Di de 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 Di de 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 ¡Suscríbete!